El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados estableció un plan de acción para reducir en un 17% el índice de agua no contabilizada y aumentar en un 7.5% la eficiencia energética al 2024, gracias a la implementación de un plan de 261 acciones del proyecto de reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. De la mano de una consultoría con 20 especialistas internacionales, el proyecto de cerca de 162 millones de dólares inició su ejecución en agosto de 2019 con un diagnóstico institucional y de agua no contabilizada a mala generación del ambicioso plan de acción. El proyecto se lleva a cabo en ocho acueductos y en la zona sur solamente Pérez Celedón forma parte. Que busca reducir el agua no contabilizada a niveles económicamente factibles. Tenemos un plan de ruta como resultado del proyecto que estamos implementando. Cuando hablamos de agua no contabilizada es importante tener claro que básicamente está compuesto por tres elementos. Las pérdidas técnicas o físicas, las pérdidas comerciales o aparentes y los consumos autorizados no facturados que todo sistema tiene. La parte que corresponde a las pérdidas comerciales o aparentes se van a atacar todas con el fin de reducirlas a un mínimo. Básicamente ya estamos hablando de submedición, estamos hablando de conexiones clandestinas, también errores en micromedición y similares. El agua no contabilizada es un concepto técnico para medir la diferencia entre el agua que se produce al inicio del sistema acueducto y la que se factura a los abonados. Esta diferencia puede deberse a pérdidas en la infraestructura por rebalse de tanques o fugas en las tuberías y a pérdidas en el proceso comercial, conocidas como pérdidas aparentes por medidores en mal estado, catástrofes desactualizados e incluso por el agua que se brinda a asentamientos informales sin medición. Las pérdidas técnicas se van a reducir hasta un nivel donde sean económicamente factibles, que básicamente se establece o se define en función del costo de implementar las acciones de reducción o incorporar nueva agua al sistema. Los consumos operacionales lo que hay que hacer es optimizarlos y reducirlos a un mínimo que es lo más importante. Con esto esperamos que el proyecto logre beneficiar a todos los usuarios de la IA ya que permite posponer inversiones que al final le quita presión financiera a la institución porque con la misma agua que hoy producimos podríamos llegar a atender una demanda futura que siempre es creciente. El plan de 261 acciones incluye componentes como detención y control de fugas, sustitución de tuberías, cambio de medidores y catástrofe de infraestructura y de usuarios, asimismo gestión comercial, eficiencia energética, control de la operación de los acueductos y fortalecimiento institucional. Esto último permitirá la integración de la filosofía de reducción de la ANC como parte del quehacer de la IA después de finalizada la contratación. Las líneas de acción del proyecto serán dadas a conocer gradualmente a todos los sectores, incluidos funcionarios y funcionarios, usuarios y usuarias, proveedores, entidades reguladoras, prensa, entre otros.